Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Embarazada piensa que tendrá gemelos, al ver la ecografía quedan en shock. Como la mayoría de las parejas, Joseph y Daniel querían ser padres. Lamentablemente, dos años de intentos no dieron frutos. Todo era tristeza hasta que, en marzo de 2017, Daniel dio positivo en su prueba de embarazo Felicidad Pura. Lo que no esperaban, es que, a las seis semanas de gestación, un médico de control detectó algo raro. En el vientre de la futura madre no había uno, sino dos bebés formándose. Para los padres fue una sorpresa, pero ambos tenían antecedentes de gemelos en su familia. Era algo normal para ellos. Todo se desarrollaba sin problemas. La mujer se cuidaba en su alimentación, hacía revisiones de rutina, etc. En uno de los chequeos médicos, salió a la luz otra noticia. Esta vez, la pareja quedaría en shock. El interior de Daniel no albergaba uno ni dos. Tenía, nada más y nada menos, que tres bebés trillizos. La emoción fue instantánea, pero se hacía notar el temor de un parto triple. ¡Wow! Nos preguntábamos cómo podríamos manejar tres milagros en nuestra vida. Sin embargo, después de unas semanas ganamos seguridad. Comenzamos a prepararnos para emprender un viaje fantástico que la vida nos regaló. Por recomendación del médico, mantuvimos todo en secreto, hasta confirmar que las cosas marcharan bien, comentó Daniel a un periodista. Día a día, la panza de la madre aumentaba exageradamente. Inundaban la mente las ideas sobre posibles complicaciones. Tener trillizos es riesgoso. A los tres meses de embarazo, Joseph acompañó a su mujer al médico. Mujer sorprendida. Para otra revisión mensual. En esta ecografía, la ginecóloga encontró algo increíble. Siento tanto decirles esto, dejó en suspenso. Los padres se preocuparon, pensando que la situación era grave. Siento decirles, que tendrán cuatrillizos, exclamó. Solamente uno cada 700.000 embarazos es de cuatrillizos, de forma natural claro, distinto es con procedimientos modernos. Esto los convertía en una familia extremadamente rara y especial. A las 28 semanas de embarazo, vieron la luz por primera vez Laila, Aria, Maya y Zoe. El 16 de agosto de 2017, cuatro bendiciones alumbraron la existencia de una pajera, que luchó durante dos años por embarazarse. Niñitos variados. Desde este punto, no todo sería felicidad. ¿Habría retos y complicaciones? Pero, es seguro, que formarían un hogar lleno de amor y alegría. Y tú, ¿qué piensas de esta impactante historia? ¿Conoces a alguna familia con cuatrillizos? No imaginamos lo emocionante que sería compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.